La menopausia es el fin de la vida sexual, ¿qué me dices tú al respecto, querido Ezequiel? Mira, tengo que ser un tema muy importante, porque tenemos muchas televidentes que están pasando por esta etapa, iniciando esta etapa, el promedio de la menopausia en nuestra cultura es de 46 años, pero ese se adelanta inclusive, entonces es algo bastante delicado para tratar, muchas mujeres y muchos hombres piensan que este momento de la vida sexual, y este momento de la vida en realidad, este momento evolutivo, es algo que limita absolutamente el placer sexual. En parte es verdad, o sea, hay una serie de cuestiones básicamente orgánicas, aunque también psicológicas y de la etapa de la vida, que hacen que haya menos lubricación, que pueda haber dolores, que pueda haber menos deseos, dificultad para alcanzar el orgasmo y demás, pero les quiero decir que hay, desde la medicina y desde la psicología, muchas intervenciones, medicaciones, tratamientos, terapias y demás, como para que pueda, se pueda revertir esta situación, con lo cual, si estás en la etapa de la menopausia, si sentís este tipo de molestias, de dificultades, consulta a un especialista, consulta a tu médico o médica, para ver qué se puede hacer, porque hay muchas cosas por hacer, o sea, no tenemos por qué cerrar la persiana de nuestra vida sexual, porque tenemos algunos inconvenientes, afortunadamente hay muchos recursos. Ok, o sea que sí hay vida sexual después de la menopausia. Sí hay y puede ser muy placentera, en algunos casos, mucho más placentera que la vida sexual previa a la menopausia, porque también tiene sus ventajas, que trabajaremos en otra cápsula más adelante. Ok, gracias, chao.